Eh, eh, Tomás, Tomás, Tomás ¿Qué es lo que pasa? Deja de dar con la garrota, que me tienes la puerta a picar, añador Al favor de salir, hombre, al favor de salir Ya, que me he enterado, vamos a tener aquí verbena en Arcafran Ya tú a ese muchacho este que lo hace muy bien, de esperanza y triunfo, Sergio Quiero Pero si ese es el nombre del disco, muchacho Hombre, Quiero por parte de Padre y Rivero por parte de la discográfica Fíjate, pero bueno, hombre, qué sorpresa No me sorprende nada, no me sorprende nada, muchacho Fíjate, ¿a qué se le habrá ocurrido esto de contratar aquí a Sergio Rivera? Pues a mí, ¿no sabías que soy su nuevo manager en exclusiva? ¡Calla! Hermana ya de Sergio, ¿dónde lo habrás conocido en las Canarias? Pues mira, sí Le conocí en Las Palmas en el ayuntamiento firmando autógrafos Y me acerqué y le hice una oferta que no pudo rechazar ¿Cómo fue? Le dije, Sergio, o me firmas este contrato o te pego con el garrote en la nuca, te escocoto igual que un conejo Y firmó Y firmó Y firmó ¿Dónde estás? Te enséñame el contrato, hombre, yo me gustaría ver por casualidad Yo te voy a enseñar el contrato, mi techo Si estas son cosas privadas ¡Eh, oye! ¡Oye! 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 ¡Vá para acá! Hombre, ¿cuándo has tenido secretos conmigo? Pero que eso es personal, muchacho Conquisto, hombre, quiero ver yo a ver qué tipo de contrato has hecho Aquí, en adelante Sergio Rivero, el artista Y Tomas Ribero, Peñejero, el dente de la mano Y bla, 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 bla Pero bueno, esto es el reparto del sueldo Hombre, por supuesto, es lo propio Entre un manager y un artista 80-20 80 para el manager, 20 para el artista Pero venga, Tomás, hombre Si de toda la vida de Dios, el 20 ha sido para el representante Bueno, si me tengo que quedar con el 20 también me quedo A ver ¿Y esto? ¿Qué? Pero vale que tenga los derechos de imagen del chaval Pero cada vez que se mire en el espejo te tenga que pagar 3 euros es muy fuerte, hombre No tienes ni idea, ni idea de su business, muchachos Ni idea de su business Y esto de adquirir los compromisos de publicidad Esto está muy bien Todo artista tiene derecho a publicitarse, ya está Sí, pero una cosa es que tiene derecho a publicitarse, pero otra es ¡Eh, Nifo! Ven para acá, quítate esa gorra Que lo tienes al propio artista colocando carteles, ahí, Tomás Los tengo colocando carteles, ¿de verdad? Eso es injusto No hay sentido a que Sergio Rivero tenga que pegar sus carteles A partir de ahora va a pegar también los de Chenoa Un sinvergüenza, Sergio Hombre, yo he captado de verte, muchachos Yo he estado allí en Las Palmas Sí, hombre, fíjate, yo se habla latina Yo hago la chola Con la chola Con la chola Con la chola No le hagas caso, tú necesitas casa, ahí tienes tu casa, te lo digo yo Esta de aquí Sí, esa es tu casa para ti Vale ¿Y qué? ¿Cómo ves que crees que trata de impulsar tu carrera? Bueno, la verdad es que Tomás hace todo lo posible porque yo venda todavía más discos Eso me lo creo Eso me lo creo, porque yo no he visto tío que venda a su madre por una camisa Hijo, como no vas a vender discos, ves Sí, sí, sí Me estoy preocupando porque venda más discos y de momento ya le he metido de cajero en el Carrefour ¿Qué es lo que miras? Pero eso fue que te preocupa de que no le falte el trabajo, pero su trabajo en realidad es el de ir a cantar Tienes giras para el verano ¿Cómo que tienes giras? El verano lleno ¿Y el otoño? En Valdepeña, fendimiando Un sinvergüenza, Sergio ¿Qué? ¿Un sinvergüenza? ¿Qué? ¿Eh? Sinvergüenza, envidia nada más Tú, Sergio, hermoso mío, tú vente conmigo que yo te voy a hacer una estrella Sí Ya Una estrella, ya está, no voy a decir nombre de nada Yo lo que no entiendo es cómo estás trabajando con esto y cómo se ha podido esto brincar Estos son Maynard y el Music y Toni Kruz y toda esa gente de los Vali Mira, vamos a ver una cosa, bichecho ¿Eh? ¿Por qué no lo dejas ya, hombre? Mira ¿Cómo lo dejas? Dale, dale, como está el mundo de la música hoy en día, los managers no te ofrecen cosas mejores, o sea que En eso tienes razón Y además, es que hay un sinvergüenza aquí en el pueblo, yo no sé quién es, que se está dedicando a hacer copias de los discos de Sergio De los míos Y a venderlas en el Top Manta, ahí de mala manera, gente más rastrera, yo no la he visto en mi vida Eso te puedo decir yo aquí, ven Eso te digo yo ¿Sabes quién es? Hombre, si vivimos dos, yo no sé quién va a ser, el viejo este, el lagarto Oye, oye, Tomás, déjame ver lo que tienes tú en esta bolsa A ver, eh, eh, eh A ti no tenés, déjame Muchacho, déjame ¡Muchacho! Déjame, Tomás ¿Qué es? ¡Eh! Vas a abusar de un viejo, muchacho ¿Qué tienes aquí? Venga, abre ahí la bolsa, aquí estás ahí, carnal ya, que no has visto, tío más ¿Pero esto qué es? ¡Eso! Eso no es lo que parece, eh Esto, esto, esto lo que parece es el disco de Sergio Rivero Ah, entonces sí es lo que parece Temía yo que no pareciese lo que es Pero tendrás que hablar, tío ¿Tú sabes por qué yo hago todo esto? A ver si lo sabes A ver si lo sabes Claro que sí, hombre, por el ansio, ¿no? ¡Por el ansio! ¡Por el ansio! ¡El ansio, vivo! ¡El ansio! 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 ¡Tierre luego! ¿Cómo es el ansio en Canarias? Pues ansia, ansia ¡El ansio, mi niño! ¡El ansio, muchacho! Te das cuenta, ¿no? Todo se pega menos la hermosura Buenos días Ya has perdido más ayer Y a mí no me hable en tu vida más Sergio Ya te puedo ver en Hollywood Que no te voy a dirigir la palabra en mi vida Hasta luego Tomás No te preocupes, yo te acompaño